Susan Powell parecía estar viviendo una vida perfecta en todos los ámbitos. Profesionalmente tenía muy buen empleo como broker en uno de los mejores bancos de todo el país. Y en su vida personal, Susan parecía tener el mismo éxito. Tenía una preciosa familia compuesta por sus dos pequeños hijos y su marido, Josh, con quien parecía tener una relación perfecta. Sin embargo, cuando el 7 de diciembre de 2009 Susan faltó al trabajo, la imagen de su vida perfecta comenzó a desmoronarse, dejando ver que su vida era todo menos perfecta. Hoy vamos a hablar sobre la desaparición de Susan Powell y todo lo que ocurrió con este caso. Antes de empezar, voy a dejar por aquí mis redes sociales. Y si te gusta este tipo de contenido, suscríbete al canal y déjame un me gusta. Y ahora empecemos con este caso. Susan Marie Cox era su nombre de soltera. Nació el 16 de octubre de 1981, siendo la tercera hija del matrimonio entre Charles y Judy Cox, quienes para en este entonces vivían en Alamogordo, una ciudad de Nuevo México. Aunque no duraron demasiado tiempo viviendo allí, si bien no se conocen exactamente los motivos, sabemos que la familia Cox solía mudarse con bastante frecuencia, por lo que durante su infancia Susan vivió en varias partes de Estados Unidos, hasta que finalmente se establecieron en Puyallup, una ciudad ubicada en Washington. Fue allí donde Susan pasó la mayoría de su infancia y adolescencia, de la que no hay demasiada información. Al terminar sus estudios secundarios, con 18 años, Susan empezó a estudiar para convertirse en cosmetóloga en la Universidad de Washington. Durante esa época, a principios de la década de los 2000, Susan coincidió en el grupo de lectura religioso con Josh Powell, quien también estudiaba en la misma universidad que ella. Tanto Josh como Susan eran mormones y se conocieron en este grupo de lectura del campus. Joshua Powell, o Josh como todos lo conocían, tenía para aquel entonces 24 años, 5 años más que Susan, y llevaba en el grupo de jóvenes mormones desde finales de la década de los 90. En un principio, Josh asistía a las reuniones con su pareja, una chica llamada Catherine Terry Everett, a la que había conocido dentro de su congregación. La pareja estuvo juntos unos cuantos años, llegando incluso a vivir juntos, sin embargo, el control que Josh ejercía sobre Catherine hizo que la chica lo dejara hacia principios del año 2000. Josh conoció a Susan en noviembre de ese mismo año, cuando ofreció una cena en su apartamento para todo el grupo de mormones de la universidad. Y el flechazo entre ambos fue inmediato. Ambos compartían la misma forma de ver el mundo y se llevaban bastante bien, así que a nadie le sorprendió que poco después de conocerse empezaran a salir. Según afirman varias fuentes, apenas unos días después de haberse conocido por primera vez, Josh le pidió a Susan que se casara con él. Y si bien Susan no aceptó en ese momento, se casaron poco después. El 6 de abril de 2001, a seis meses de haberse conocido, se casaron en el templo de su iglesia, ubicado en Portland, Oregon. Durante aproximadamente un año vivieron juntos en el apartamento de Josh, pero a mediados del 2002 debieron dejar el apartamento y se mudaron con el padre de Josh, Stephen Powell, en su casa en South Hill, un lugar muy cercano a la ciudad a la que la familia de Susan vivía. Steve y Josh tenían una relación muy cercana, aunque Steve no necesariamente había sido un buen padre. La verdad es que la infancia de Josh y sus hermanos había sido en un hogar sumamente disfuncional. Mientras su padre tenía creencias sumamente firmes mormonas, su madre, llamada Terrika, parecía tener creencias que su esposo denominaba como brujería y trabajo del diablo, porque le gustaba la filosofía y el new age. A lo largo, estas diferencias irreparables llevó a que el matrimonio se divorciara y no precisamente de una forma amistosa. Según consta en los expedientes del divorcio, fue un proceso de acusaciones cruzadas del uno al otro. Por ejemplo, Terrika acusaba a Stephen de ser abusivo con ella y sus hijos, afirmando que había mostrado a sus hijos diferentes vídeos portográficos, mientras que Steve afirmaba que su exesposa tenía un interés por el ocultismo y el satanismo. Finalmente, la custodia de los hijos fue otorgada al hombre, quien durante un tiempo le prohibió a Josh ver a su madre. Cuando Josh tenía entre 13 y 14 años, y mientras todavía sucedía este proceso, intentó quitarse la vida tratando de colgarse. Sin embargo, a medida que Josh se hacía adulto, parecía que todas las asperezas entre él y su padre habían quedado olvidadas, porque su padre recibió a Josh y a Susan de forma sumamente amable a su casa, como he dicho, cuando se tuvieron que mudar. Sin embargo, cuando llevaban un tiempo allí, al principio, el comportamiento fue tierno y familiar, pero rápidamente fue convirtiéndose en una pesadilla para Susan. Su suegro empezó a obsesionarse con ella y a actuar de forma ciertamente aterradora. La seguía por toda la casa con una cámara grabándola y haciéndole fotos, pero eso no era lo único. Cuando Susan estaba en el baño, se las ingeniaba para espiarla, ya fuera usando un espejo o a través de las ventanas. Y como es que eso no fuera suficientemente aterrador, Steve aprovechaba los momentos en los que Susan no estaba en la casa para colarse a su habitación y robarle su ropa interior, además de leer sus diarios. Varias veces, Susan le había intentado contar a su esposo, Josh, cómo se sentía, pero sin pruebas de que su suegro realmente la acusaba y Josh nunca le creyó. Fue en el año 2003 que Susan pudo demostrarle a Josh lo que realmente estaba pasando. Sucedió cuando Steve intentó besar a Susan y ella lo grabó. A partir de ese momento, Josh y Susan decidieron mudarse lo más lejos posible de Steve. Decidieron mudarse a West Valley City, un suburbio de Salt Lake City en Utah, donde, por cierto, existe la mayor concentración de mormones en todo Estados Unidos. En esa nueva ciudad, la pareja inició una nueva vida. Susan consiguió trabajo como broker en Wells Fargo, mientras Josh trabajaba en diferentes empresas. Pero lo más importante es que allí empezaron su familia. El 19 de enero de 2005 tuvieron a su primer hijo, Charles, y dos años después, el 2 de enero del 2007, nació su segundo hijo, que llamaron Brandon. Pese a que parecían una familia feliz, los problemas maritales no tardaron en hacerse presentes. Al igual que con su anterior pareja, Catherine, Josh comenzó a mostrarse controlador con Susan. Pero eso estaba lejos de ser el único problema. Una de las razones por las que más discutían era que Josh seguía teniendo contacto con su padre e incluso lo invitaba a casa, es decir, a la casa de Susan, donde también vivía ella, sabiendo que él la había estado acosando mientras vivieron en su casa. Y Josh continuamente se ponía en el lado de su padre como si no le importara en absoluto el acoso que había sufrido Susan por parte de él. Los amigos de Susan y su familia aportaron también que otro de los motivos era la forma extravagante en la que Josh gastaba dinero. De hecho, los gastos del hombre eran tantos que en 2007 debió declararse en bancarrota, teniendo a su nombre una deuda de más de 200.000 dólares. A todo esto se le sumaba que Josh parecía haber perdido todo el interés por la religión, algo que era muy importante para Susan. Él se negaba a ir a la iglesia o participar en actividades relacionadas a esta y a menudo intentaba enseñarle a sus hijos los valores contrarios, lo que para Susan era algo imperdonable porque ella quería enseñarles los valores del mormonismo. El matrimonio parecía ir cada vez peor y para Susan la situación era inaguantable. Prueba de eso fue un vídeo de julio de 2008 que la propia Susan grabó. En las imágenes de este vídeo puede verse como su casa se encuentra destrozada por un ataque de ira que tuvo Josh y a las imágenes les acompaña la voz de Susan con un mensaje que hiela la sangre. O sea, en el vídeo se ve toda la casa destruida que la destruyó Josh y se escucha a Susan decir si muero no es un accidente, incluso si lo parece. Entonces pasamos con la desaparición de Susan. Como todos los domingos, el 6 de diciembre de 2006, Susan y sus dos hijos fueron a la iglesia de su congregación, donde pasaron la mayor parte de la mañana y volvieron a su casa poco antes del mediodía para almorzar. Una de sus vecinas llegó a la casa de los Powell, de ellos, por la tarde y pasó varias horas con la familia. Después volvió a su casa alrededor de las 5 de la tarde y esa sería la última vez que alguien fuera de la familia vería con vida a Susan. A la mañana siguiente, el lunes 7 de septiembre, los hijos del matrimonio no fueron a la guardería, lo que llamó la atención de las autoridades del jardín de infantes, que intentaron comunicarse con Josh y Susan para saber si todo estaba bien con sus hijos. Sin embargo, no consiguieron comunicarse con ninguno de los dos, por lo que terminaron llamando a la abuela paterna, Terrica, y a la tía de estos, llamada Jennifer. Confundidas ante aquella llamada, ambas Jennifer y Terrica decidieron ir a casa de la pareja para ver qué estaba pasando y ver si necesitaban ayuda con algo, pero al llegar a la casa se llevaron la sorpresa de que no había rastro de ninguno de los miembros de la familia, lo que las preocupó muchísimo, por lo que sin perder tiempo decidieron llamar a la policía y denunciar la ausencia de toda la familia. El oficial de policía, Elise Maxwell, llegó a la casa de los Powell alrededor de las 10 de la mañana y ante la mirada atenta de las dos mujeres revisó el perímetro de la residencia. La entrada no había sido forzada ni parecía haber otras señales de lucha, por lo que un robo o secuestro fue descartado por el detective de forma inmediata. Pero no podía descartar que la familia estuviera adentro, víctima de intoxicación de monóxido de carbono u otro tipo de sustancia letal, así que con la ayuda de otros oficiales, Maxwell forzó la entrada de la casa para encontrarse con que no había nadie dentro de la casa, pero sí dos ventiladores encendidos que apuntaban a una mancha húmeda en la moqueta del suelo. Confundidos ante esta escena, la policía prometió averiguar lo que estaba sucediendo y mientras algunos oficiales revisaban la casa, a otros se les dio la tarea de averiguar si Josh y Susan se habían presentado en sus trabajos ese día, etc. En la casa rápidamente se hallaron las pertenencias personales de Susan, su bolso, su cartera, incluso sus llaves fueron encontradas en la casa, por lo que realmente no fue una sorpresa saber que no se había presentado en su trabajo esa mañana, pero ¿dónde estaba? Mientras la policía de West Valley City intentaba determinar los últimos movimientos de la pareja, alrededor de las 5 de la tarde de ese mismo día, Josh volvió a su casa acompañado de sus dos hijos. Cuando le preguntaron dónde había estado y cuándo había sido la última vez que había visto a Susan, el hombre respondió que había salido con los niños para acampar en la ruta histórica de Pony Express Trail, un servicio de mensajería que había operado entre 1860 y 1861 desde Missouri hasta California. Josh declaró haber salido con sus hijos muy temprano la madrugada del 7 de diciembre, por lo que Susan todavía estaba dormida cuando ellos se fueron y desde entonces no había sabido nada más de ella. Sus dos hijos coincidieron con esta versión, pero aquello no terminó de convencer a la policía. No parecía lógico que Josh hubiese llevado a sus hijos a acampar un día entre semana, en pleno invierno, simplemente no tenía ningún tipo de sentido, por lo que consiguieron una orden para allanar la minivan que conducía. Y dentro del vehículo encontraron el teléfono de Susan apagado. Cuando se le cuestionó sobre este hallazgo, dijo no tener ni idea de por qué el móvil de su mujer estaba en la camioneta. Con cada vez más sospechas sobre la versión de Josh, la policía decidió corroborar su historia, por lo que se dirigieron hacia el área en la que supuestamente el hombre había llevado a sus hijos a acampar. Sin embargo, en ese lugar no había ningún camping como el que Joshua había descrito. Sin un cuerpo, la policía de Salt Lake City no podía determinar el caso como un homicidio, por lo que debieron mantener la investigación como una desaparición. Mientras la policía empezaba a intentar saber qué era lo que había pasado con Susan, Joshua empezó a hacer cosas bastante cuestionables. Mientras la policía intentaba reconstruir los últimos momentos de Susan interrogando a su entorno, el 8 de diciembre Josh alquiló un vehículo y condujo más de 1.200 kilómetros hasta una ubicación desconocida, y luego devolvió el vehículo al local donde lo había alquilado, que estaba cerca del aeropuerto local el 10 de diciembre. Entonces estuvo dos días muy lejos de su casa, sin saber dónde fue realmente o a qué fue. El día anterior, miércoles 9, la policía fue capaz de ejecutar la orden de allanamiento que habían obtenido para la casa familiar. En la casa, como he dicho, la primera vez que entraron, encontraron dos ventiladores apuntando a una mancha en el suelo que estaban encendidos. Pues esta vez, el 9 de diciembre, cuando la policía entró a la casa, encontró que esa mancha era sangre, y al ser comparada con el ADN de la familia de Susan, demostró tener un alto grado de coincidencia. Es decir, que era sangre de Susan. Pero ese no fue el único hallazgo sospechoso. Pronto la policía descubrió que Susan tenía varias pólizas de seguro que acumulaban un total de medio millón de dólares. Teniendo en cuenta la suma de dinero que Josh debía y su situación económica en general, los investigadores creyeron haber encontrado un posible motivo para que Josh decidiera acabar con la vida de su mujer. La hipótesis de que podía tener algo que ver con la desaparición de su esposa fue tomando cada vez más notoriedad. A medida que la investigación continuaba, apenas unos días después, el 15 de diciembre, para ser exactos, la policía descubrió que Susan tenía alquilado un depósito a su nombre, por lo que lógicamente se dirigieron hacia este. Dentro de este depósito encontraron el vídeo que he mencionado previamente, que Susan había grabado en julio de 2008, donde Josh destrozó la casa y ella hizo el comentario de si me muero no habrá sido un accidente, pero también encontraron varios documentos escritos a mano por ella, en los que decía lo siguiente. He estado teniendo problemas maritales extremos hace aproximadamente 3 o 4 años. Por mi seguridad y la de mis hijos, me siento en la necesidad de dejar este documento. Me ha amenazado con irse del país y sacarme a los niños si quiero divorciarme. Tras leer esto, las sospechas contra Josh crecían cada vez más. El problema era que no podían confirmar ninguna de estas sospechas, es decir, no podían acusar a Josh de haber asesinado a Susan sin haber encontrado el cuerpo de esta, o al menos sin tener evidencias claras que demostraran que la mujer no estaba desaparecida, sino muerta. Con el objetivo de encontrar la evidencia que les permitiera cambiar la carátula de la investigación, la policía de Sad Lake City se centró en los movimientos de Josh y su comportamiento como principal línea de investigación. Y estar atentos a los movimientos de Josh les permitió descubrir ciertas actitudes un tanto raras. Por ejemplo, durante esa primera semana de la desaparición de Susan, Josh retiró todo el dinero de las cuentas bancarias de ella y canceló todas las citas con el quiropráctico y además retiró a sus hijos de la guardería a la que asistían. Para los detectives, estas actitudes hablaban por sí solas, acostumbrados a ver cómo las familias de personas desaparecidas mantienen las esperanzas hasta el último momento. El hecho de que Josh actuara con la seguridad de que su mujer no volvería parecía ser motivo de desconfianza, por lo que la policía empezó a interrogar los entornos más cercanos de Josh y a la familia. Lo más interesante que se obtuvo de estas entrevistas fue en principio gracias a los compañeros de trabajo de Josh. Estos narraron a la policía cómo en los días previos a la desaparición de Susan, Josh había estado hablando extrañamente de cómo sería posible esconder un cuerpo en el desierto de Utah. Otro de los testimonios más importantes y también escalofriantes fue el de Charlie, el hijo mayor de Susan y Josh. El niño de entonces 4 años afirmó que su madre había ido con ellos de campamento en la madrugada del 7 de diciembre, pero que no había regresado con ellos. Unas semanas después, la maestra de Charlie informó que el niño había estado contando en clases que su madre había ido con ellos a acampar, pero que estaba muerta y por eso no había vuelto. Cuando le pidieron que dibujara cómo habían ido a acampar, el niño dibujó la camioneta de sus padres con tres personas en los asientos y una cuarta persona en el baúl del vehículo. Cuando le preguntaron quién era la persona del baúl, Charlie respondió que era su madre. Brandon, su hermano pequeño, había dibujado cosas extrañamente similares, lo que hacía creer a la policía que ninguno de ellos estaba mintiendo, evidentemente. Eran dos niños dibujando por un trauma, o sea... Durante los primeros meses del 2010, la policía intentó volver a interrogar a Josh y obtener su participación en la investigación, pero el hombre se negó a colaborar o a mostrarse participativo. Tampoco participaba ni formaba parte de los innumerables intentos de la familia de Susan, sus amigos y conocidos, por encontrarla. De hecho, ni siquiera una vez fueran las diferentes actividades que se llevaron a cabo, como pegar carteles con la foto de Susan por la ciudad y su información, o búsquedas voluntarios que realizaron. De hecho, de forma repentina, Josh junto a sus hijos se mudaron de nuevo con el padre de este, Steven. Esta vez en una casa en Puyallup, donde también estaban sus hermanos. Tal vez en un intento de salir de ser el centro de la investigación, pero no funcionó. Cuando los familiares de Susan, incluso la madre del propio Josh, contaron el pasado de su padre, Steve, y por qué consideraban que no era seguro que los niños fueran a vivir con este, la policía no dudó en acudir a la justicia para obtener una orden de allanamiento para la casa del hombre. Mientras la policía hacía lo necesario para obtener dicha orden, se lanzó un sitio web llamado SusanPowell.org. Quienes estaban tras esta página no se dieron a conocer, pero dado que se basaba en publicar cosas a favor de Josh, llamándolo que era una víctima de mentiras de la familia de Susan, todo parecía indicar que se trataba del propio Josh escribiendo estos posts o de su padre. O sea, en este punto está más que claro que Josh tenía algo que ver, o sea, imaginar. Abrir una página web SusanPowell.org, que da toda la sensación de que es para difundir información de ella, para búsquedas, para organizar búsquedas, lo que sea, para donaciones, para lo que sea. Pero en lugar de esto, lo que hicieron fue hacer publicaciones sobre que Josh era la víctima de todo. No se puede decir al 100% que fue él quien abrió este sitio web, pero creo que está bastante claro. No sé qué otra persona lo haría. A finales de 2010, ambos, Josh y su padre, públicamente declararon algo muy similar a lo que se había publicado en este sitio web. Dijeron que Susan había decidido abandonar a su familia voluntariamente yéndose con otro hombre. Aunque, por supuesto, no tenían ningún tipo de evidencias que respaldaran esta afirmación, que rápidamente quedó olvidada cuando se hizo efectiva la orden de allanamiento, para la casa de Steve. En la casa de Steve no solo se encontraron varias piezas de portafolía infantil, sino que también se hallaron más de 4.500 fotografías de Susan en su ordenador, todas ellas hechas sin su consentimiento. Entre estas fotografías, las más escalofriantes eran aquellas que Steve le había hecho con muchísimo zoom en partes del cuerpo de su propia nuera. Ante estos descubrimientos, y específicamente por la tenencia ilegal de portafolía infantil, Steven fue arrestado en septiembre de 2011, lo que a su vez llevó a que Charles y Judy Cox, los padres de Susan, empezaran una disputa legal por la tenencia de sus nietos, quienes finalmente les fueron entregados en noviembre de ese mismo año. Recordemos que la desaparición de Susan había sucedido en diciembre de 2009, es decir, casi dos años, en los que la policía seguía trabajando para encontrar la evidencia necesaria para descubrir qué era lo que había ocurrido con ella. Durante ese periodo de tiempo, la policía había hecho enormes esfuerzos para encontrar pistas concluyentes, incluso recorriendo la zona entera de Pony Express Tale, para ver si había algún rastro que le señalara el paradero de Susan. Y fue así como a mediados de septiembre, las autoridades encontraron lo que podría ser una posible fosa en el desierto de Yuta, es decir, una tumba en las cercanías de Nefi, un lugar al que Josh solía ir a menudo para acampar. El lugar había llamado la atención de los expertos por la forma en la que la tierra estaba removida, porque parecía que justo allí alguien había estado cavando. Sin embargo, aunque se hicieron varios pozos en el área, no se encontró ningún resto óseo. A finales de ese mismo año, con su padre tras las rejas, y Josh siendo considerado el principal sospechoso de la desaparición de Susan, una de las hermanas del hombre dijo públicamente creer que su hermano mayor, Josh, era responsable de la desaparición de ella, de Susan. Josh ya ni siquiera tenía el apoyo de su propia familia. Durante los últimos meses del 2011 y principios del año siguiente, por orden judicial, Josh fue sometido a diferentes evaluaciones psicológicas para determinar sus habilidades paternales y si estaba en condición de recuperar la custodia de sus hijos. Pero en las entrevistas conducidas por el psicólogo forense llamado James Manley, este notó características un poco preocupantes de la personalidad de Josh. Por ejemplo, identificó que el hombre tenía una tendencia a golpear a sus hijos para disciplinarlos, tal como hacía su padre con él. Además, determinó que el hombre tenía rasgos narcisistas que en el último tiempo habían llevado a que desarrollara una fuerte paranoia, producida en parte también por la atención de los medios y la policía en él. El informe final del Dr. Manley sugería que Joshua no estaba en estado de tener la tenencia completa de sus hijos y en su lugar recomendaban las visitas, varias visitas a la semana, supervisadas por un trabajador social. Fue en una de estas visitas controladas que este caso terminaría volviéndose todavía más horrible. El 5 de febrero del 2012, el régimen de visitas seguía siendo el mismo. Joshua veía a sus hijos varias veces a la semana, siendo siempre supervisado por una trabajadora social. Ese día no parecía diferente en lo absoluto a los anteriores. A las 12 y media del mediodía, la trabajadora social llamada Elizabeth Griffin se dirigió a la casa de Joshua junto a los niños, Charles y Brandon, para que estos tuvieran la visita acordada. Sin embargo, cuando Josh se aseguró de que sus hijos habían entrado a su casa, cerró la puerta con fuerza dejando a Elizabeth fuera, quien en realidad tenía que entrar. Pese a ser una situación sumamente peligrosa, Elizabeth tenía experiencia lidiando con este tipo de situaciones, por lo que rápidamente llamó al 911 para alertar a la policía de lo que estaba pasando. Le estaba dando los detalles de lo que ocurría cuando sintió una explosión. La casa había explotado con Joshua y sus dos hijos adentro y ninguno de los tres salió con vida. Los análisis posteriores de la escena y los restos incinerados que pudieron recogerse permitieron a los detectives confirmar su sospecha. Nada de lo que había ocurrido ese día había sido un accidente, sino algo que había sido deliberadamente planificado por Josh. En principio, las tres autopsias determinaron que habían fallecido debido a la ingesta de monóxido de carbono. Sin embargo, las autopsias de los niños reflejaron que ambos poseían distintas cicatrices en sus cabezas y en sus cuellos. Las heridas parecían corresponder a hachazos, lo que para la policía tenía sentido pues habían recuperado cerca del cuerpo de Josh una hacha. En cuanto al incendio en sí, la policía encontró en la escena varias piezas de evidencia que señalaban que el incendio había sido provocado intencionalmente. El mayor indicio de esto fueron los dos galones de gasolina vacíos que se encontraron en la casa, pero también se encontraron varias muestras de que la gasolina había sido rociada directamente a los cuerpos de los niños. Esto permitió que la policía empezara a armar una hipótesis sobre lo sucedido dentro de la casa ese día. Según lo que demostraba la evidencia, Josh había atacado a sus hijos con el hacha en el momento en que cerró la puerta. Cuando ambos cayeron al suelo agonizando, su padre comenzó a rociarles gasolina para empezar con el incendio que acabaría con la vida de los tres. La hipótesis de que todo había sido realizado de forma consciente y voluntaria tomó todavía más fuerza cuando más de una persona del entorno de Josh se acercó a las autoridades para confesar que el mismo día de los hechos el hombre les había escrito, les había llamado o les había dejado mensajes de texto un tanto extraños. Su abogado declaró haber recibido un email compuesto únicamente por una frase que decía Lo siento, adiós. Mientras que algunos de sus amigos recibieron mensajes con indicaciones claras sobre dónde encontrar su dinero y los servicios a su nombre que debían ser cancelados. Es decir, básicamente se le dijo a su entorno que iba a morir ese día. Les envió mensajes diciéndoles Aquí podéis encontrar mi dinero, debéis cancelar estos servicios que están a mi nombre. En otras palabras, había usado las horas previas a la visita que tenía programada con sus hijos para despedirse de su círculo íntimo. Tenía obviamente planeado acabar con la vida de él y de sus hijos. Aquello no había sido un accidente y mucho menos algo imprevisto como se llegó a pensar en un principio. Pero para eliminar cualquier tipo de duda, la policía revisó con suma atención los movimientos de Josh los días antes de este trágico 5 de febrero. Fue así como descubrieron que Josh había retirado todo el saldo de sus cuentas bancarias exactamente eran 7.000 dólares y los había escondido para que sus familiares pudieran encontrarlos con las indicaciones que les dejó por teléfono. También descubrieron que el mismo día que había retirado el dinero había donado todas las pertenencias de sus hijos a diferentes instituciones de caridad, juguetes, libros, ropa... Fue donando a estos lugares las cosas de sus hijos como si sus hijos no fueran a necesitarlas más. Por último, cambió el beneficiario de su póliza de vida para que no fuese Susan, que en principio era Susan. En su lugar lo cambió para que fuese su hermano Michael. Mientras que la familia de Susan estaba devastada por la muerte de los dos pequeños, su abuelo paterno, Steven, no demostró estar muy afectado por la noticia cuando se le informó de lo que había ocurrido. Los detectives empezaron a sopesar la posibilidad de interrogarlo nuevamente, pero entonces Steven evocó a los derechos de la quinta enmienda de la Constitución que establecen diversas protecciones legales para los individuos con el objetivo de garantizar un proceso justo de juicio. Steven hizo énfasis especial en la disposición de no autoincriminarse, que le permite negarse a confesar cualquier pregunta que pudiese resultar incriminatoria para él mismo. Para muchos, incluidos para el padre de Susan, esto era prueba clara de que Steven sabía lo que había pasado con Susan y que probablemente había actuado como cómplice de Josh en su desaparición. Sin embargo, esto nunca pudo demostrarse. Siguió siendo una de las tantas teorías que rodeó este caso. A poco más de un año de la muerte de su hermano mayor y sus sobrinos, el 11 de febrero de 2013, Michael Powell, hermano de Josh, se quitó la vida saltando desde el techo de un garaje en la ciudad de Minneapolis, en Minnesota. Durante ese año, Michael había sido llamado a declarar en varias ocasiones por los detectives, ya que en 2012 habían encontrado su vehículo Ford abandonado en medio de un área abandonada en Oregón y en ningún momento Michael fue capaz de dar una respuesta lógica de por qué había abandonado su coche en un lugar recóndito, pero la policía creía que tenía algo que ver con la desaparición de Susan. De hecho, creían que Michael había ayudado a su hermano a enterrar el cuerpo de la mujer. Pero de nuevo no tenían pruebas físicas para demostrarlo. Para muchos, el hecho de que Michael hubiese elegido acabar con su vida era muestra de la culpa que sentía por lo que había hecho junto a su hermano, pero eso fueron solo conjeturas. El 21 de mayo de 2013, pese a no haber encontrado el cuerpo de Susan o no saber qué era realmente lo que había pasado con ella, las autoridades cerraron la investigación de su caso y por pedido de la madre y hermana de Josh, se le declaró oficialmente muerta. Algo que la familia de Susan no tomó para nada bien, evidentemente. Creían que Terrika, madre de Josh, y Alina Powell, hermana de Josh, lo habían hecho para poder cobrar la póliza de vida de Susan que iba hacia ellas, ya que Joshua había muerto también. La familia Cox, la familia de Susan, empezaron un juicio contra ellas y en 2015 lo ganaron haciéndose beneficiarios de la póliza de vida. Pero ese no fue el único juicio. También denunciaron al Estado de Washington y a su Departamento de Servicios Sociales por considerar que habían sido negligentes al defender la patria potestad de Josh sobre la seguridad de los dos niños. Consideraban que si se hubiera otorgado en su totalidad la tendencia de los niños a sus abuelos maternos, estos no hubiesen fallecido a manos de su padre. Pese a que no se condenó a los trabajadores sociales que participaron en esta decisión, la justicia le otorgó 98 millones de dólares como compensación a los padres de Susan. En cuanto a Steven, el hombre recuperó su libertad el 11 de julio de 2017 después de cumplir su condena por acoso sexual y tenencia de portografía infantil. Murió apenas un año después, el 23 de julio de 2018, por causas naturales. A día de hoy, Susan sigue considerándose una persona desaparecida, aunque teniendo en cuenta todo lo que pasó posteriormente a su desaparición, es muy poco probable que esta mujer esté con vida. Hasta el día de hoy, el mundo se pregunta qué sucedió con esta joven llena de vida, que de un día para el otro desapareció y de la que ni siquiera se han podido recuperar sus restos óseos. Tanto Braden como Charles, los niños, están enterrados junto en el cementerio Woodbine, en el que también hay un memorial para Susan. Los restos de Josh fueron incinerados y nadie fue a buscarlos. Y esto es todo sobre el caso de Susan Powell. Un caso extremadamente horrible. Todos los casos son horribles, pero los que implican a niños son todavía peores. No hay evidencias que lo demuestren, pero me da la sensación de que el padre de Josh y su hermano podrían haberlo ayudado con el tema del asesinato y del cuerpo de Susan. Y para mí está bastante claro que no está con vida. Pero dejadme en comentarios qué opináis. ¿Creéis que Susan podría seguir con vida? ¿Creéis que los familiares de Josh estuvieron implicados? O cualquier cosa, ¿qué opináis? Dejarla en comentarios. Si os ha parecido interesante e informativo este vídeo, no olvidéis dejar un me gusta, suscribiros al canal. Gracias por ver mi vídeo y nos vemos en el próximo. ¡Chao!